Jorge haya descubierto que yo cantara me ayudó con respecto a la timidez frente a los demás. Yo era muy tímida y eso, al estar arriba de un escenario y hacerse el artista por no poder quedar parada ahí como un tubo, eso me ayudó a moverme, a hablar, a soltarme, y también eso me ayudó a que cuando yo estudié el profesorado de lengua y literatura acá en el Instituto 809 tuviera la soltura para poder dar clase. ¿No te imaginabas en el lado inverso que estás diciendo que eras tímida? Bueno, hay videos, consta que hay videos en que yo era agarradita así al micrófono, paradita y cantaba así, sonreía un poco, pero nada más, hoy me suelto diferente. Como en el talento, pero... No, 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 viste, en el show esto que nosotros hacemos también nos agarra en el show, él me dedica a temas así, todo muy romántico y yo le canto cualquier cosa y le contesto cualquier cosa. Un momento, Luis Bertero, cuando todavía estaba acá en Esquel como director de teatro, dice, yo con ustedes tengo que hacer, dice, alguna obra de boleros que ustedes se contesten, se digan. Impresionante sería eso. ¿Y cuál fue el problema? El señor es tímido como actor. No tanto eso, sino que él propone una dinámica que yo no me sentía cómodo. Mirá. Tocar desnudo, por ejemplo. No, dice Luis... No, es impresionante. Es como Tenuta con Navarro, con el chico Navarro, perdón, más allá de la distancia de los talentos. Algo pareció a ellos, porque usted podría hacer un poco de humor, un poco esto, un poco esto, y me encantó. Vos le digo, leo, me arma una banda, y te digo, no, no, vos tenés que actuar de actor. No, 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 Luis. A mí dame un instrumento, dijo. Pero entre lo que hacen en vivo también, ¿no? Pero por ahí entre agregarle un poquito más... Claro, pero a mí me sacás la muleta y me sacás el instrumento. Mirá, mirá, fíjate, está abrazado a la guitarra. Es, yo no tengo problema, no soy, fui en una época del cantante del grupo, de hecho había dos guitarras bajo batería, y yo estaba como frontman, y no estaba muy cómodo tampoco. Mirá, mirá, ahora voy entendiendo por dónde decís. A mí me gusta tocar la guitarra, como lo pasa a Omar Yagüe, por ejemplo. A él le gusta tocar, Omar es un muy buen cantante, si no, la banda que tienen con Lito lo tiene Agabo, que es otro buen cantante, y Omar hace coros, y toca... Nos pasa algo a nosotros que por ahí el lugar en el escenario no es ser. Yo entiendo. Y en el escenario no soy actor, yo soy músico. Entiendo. Ahora, me subo con Félix Valiente, y nos podemos llegar a reír toda la noche, o con Rubén Austen nos podemos llegar a reír toda la noche, contando con Miguel Marún y hablar de esa época. O sea, a mí me gusta eso en el escenario, pero yo soy músico, que estoy haciendo, contando chistes. Ser actor no me animé, no me animé. Sí estuvimos, hicimos con Luis Berter una obra que quedó grabada, registrada, impresionante, con una banda en vivo, que nosotros cantábamos. ¿Cómo que está registrado eso? Sí, están los videos. Ah, pero se los puede ver públicamente, o los tienen ustedes. No, nosotros tenemos las canciones grabadas, hicimos, grabamos las canciones, era una obra de María Elena Walsh. No, hicimos. Y todo, hicimos versiones de las canciones. Por ejemplo, Manuelita era un corrido mexicano. ¿Y eso lo adaptaron ustedes? Sí, acá el arreglador. Es muy inventivo el señor, que tampoco estudió música. Ah, me estás cargando. No, de verdad te estoy diciendo. Tampoco toco tanto, agarra cualquier chico. No, no, te estoy inventando, no. No agarra cualquiera, el hijo de él, tocando la guitarra. Es otra generación, o sea, yo tengo 60 años, desde los 14 que toco la guitarra. Entonces, si no aprendí eso. Pero tenés ahí como una forma casi conservatoria para tomarla. No, no, no es porque estoy borracho. Él es autodidacta también, pero lo que tiene es muy buen gusto para los arreglos. En ese momento estábamos con un grupo que era STL. Luis Bertero nos convoca, dice, ¿no quieren hacer música en vivo para la obra? Y, bueno, sí, dale. Y, claro, fue una lluvia de ideas en el grupo que se impensaron. Todas las canciones de Mariela Walsh que estaban en esa obra fueron todas retocadas y arregladas. Y con ritmos que cuando le presentaba Jorge y la banda, le presentó a Luis Bertero las versiones, dijo Luis Bertero, esto es increíble. Y hicieron, los chicos actuaban impresionante. Y nosotros tocábamos en vivo detrás de unos tules de colores. O sea, que nos veían, pero no. Eran los primeros gorilas, ¿viste? Que estaban con dibujitos detrás de... Claro. Y vos sabés que se tuvieron que repetir funciones porque estaban llenas todo el tiempo. Ustedes no se veían, estaban atrás de... Ah, pero se veían, le dio... No eran las siluetas. No, sí, estábamos nosotros, pero con las luces, con todas las puertas en escena. Lo digo, todo el escenario plano donde los chicos actuaban, con él el 60, 65% del escenario, del auditorio, un muy lindo escenario. Y nosotros estábamos formados todos en una línea así. O sea, el baterista, al lado estaba yo, al lado estaba el bajista, al otro lado estaba el pianista. Y así. Y tocamos con unos chicos muy talentosos. Los hermanos Sepúlveda, Beto Sepúlveda en el bajo. Pato Leffiñir en el piano. Tato tocaba un poco de percusión y también tocaba la trompeta. Y Jonathan tocaba también algo más. Jonathan Fernández. Y Jonathan... La batería. La batería. Todo esto atrás del tul. Atrás del tul. Era el escenario y adelante un tul, pero muy finito, una cortina. Era tul tul. Sí, sí. De colores. Se veía. Se veía. Se veía perfecto. Ah, ok, ok, ok. Sí, nos veían porque cuando terminaba la obra salíamos todos a saludar con los actores. Perfecto. Pero mientras tanto también se veía cuando estaban tocando. Claro, sí, sí. Teníamos un estar calladito. Eso fue, era bastante aparte. Qué bueno, pero innovador también. Sí, sí, muy innovador. Bueno, todo lo que hizo Luis Bertone acá era hiper innovador. Pero eso fue, es más, de ahí empezó, dice, yo tengo que hacer algo con ustedes, tengo pobre. Él se fue y nosotros, viste, reacios a que no, 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 no. ¿Pero está cerrado ese no para siempre? Sí, yo no sé. Si él lo reformula, por ejemplo, yo le digo, pero ¿por qué tiene que ser así? Le digo, yo te entiendo que vos sos director de teatro. Porque la obra que vos me estás planteando, porque de hecho me fui enseguida, porque a mí Chico Navarro me gustaba mucho, me gustaba cómo componía, me gustaba cómo tocaba el piano, me gustaba cómo cantante cuando era Mahoney, una voz muy linda. Y Tenuta, una actriz que yo no la conocía, la conocí como actriz, pero no como cantante, cuando la escuché cantar casi me muero. Cantaba muy bien antes de la Tenuta, muy bien. Yo le digo, si la fórmula de ellos es esta, un poco menos actoral quizá, pero estaba Chico Navarro tocando en el piano, yo puedo hacer lo mismo. Claro, él pone, a Jóndra ponele un instrumento. No me saques de todo el tiempo el instrumento, le digo. Yo me consigo una banda, puedo hacer una canción así, bueno, y no lo pudimos negociar, lamentablemente. Porque él tenía pensado no esa obra de Chico Navarro con Tenuta, sino otra que era con esa estructura. Tenías que dejar de lado en algún momento el... Claro, porque la obra era una pareja, enamorada, casada. Donde la mujer castiga al marido y le pega. Sí, justo, justo, justo. Acá hay violencia de género al revés, parece. Con el repasador de violencia de género. Con la rejilla, que es más. Claro, que no deja marca. No, la cuestión es que él planteaba, dice, ustedes son un matrimonio, que están enamorados, cantan boleros, pero de repente hay un conflicto y se empiezan a separar. Entonces, cambia el tenor de las canciones. ¿Está la posibilidad de que se comuniquen a larga distancia? Lleven adelante eso, por favor. Si nos lleva a Europa, se lo puede dejar. Pagámelos, ¿verdad? ¿Es Europa? Lo divertido. No es para nada interesante. Es un mate, te limpia el departamento. Qué atorral. Qué grande. Como dijo Grau Chomar, estos son mis principios, si no te gusta tengo otro. Qué grande. ¿Podemos ir a una... Sí, ahora le vamos a cantar el bolero al inicio.